se llevará a cabo en Morelia una edición más de la Feria del Pan. Hoy fue presentada y en el marco de este evento Oliverio Cruz Gutiérrez, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, habló de este movimiento económico tan fuerte y tan negativo que se está viviendo en el país. El dólar está muy caro, todo al parecer está comenzando a encarecerse. ¿Esto ha afectado a la industria de la panificación? Que nos conteste don Oliverio. Mira, yo creo que todos saben que la industria panificadora, la panidad tradicional, son negocios pequeños, son negocios que están al día a día y que requieren precisamente de acciones contundentes para poder seguir vivos. Regularmente, después de una temporada de calores tan intensa como la que tuvimos donde las ventas se bajaron hasta el 60% para algunas panaderías, el empezar a ver que viene la temporada de lluvias, que empieza el frío y que empieza a antojarse el pan, pues precisamente es lo que hace que nosotros tengamos la expectativa de que esto cambie, de que esto mejore. Los insumos traemos un 15% en incremento y nosotros hasta ahorita los precios han mantenido en sus precios actuales. A veces me dicen, oye, dice, algunos compañeros están inquietos y dicen, oye, ¿qué va a pasar? Nos decían que el deslizamiento del peso frente al dólar no iba a afectar. Ahora estamos viendo de que sí empieza a afectar en diferentes artículos, en diferentes servicios, en diferentes productos y para nosotros los insumos que estamos consumiendo empiezan a tener ciertos ajustes. Quiero decirles que, por ejemplo, mientras, ahorita el único insumo que está estable y que no, no tenemos noticia de que se va a incrementar y eso ha mantenido precisamente el precio del pan blanco en sus precios actuales, es el harina. Harina que realmente, insumo básico, que mientras no suba este producto, el pan blanco se mantiene en su precio, no es, no tratamos de incidir lo menos posible en la, en la economía familiar y no tenemos noticia. Sin embargo, si le empieza a pegar, como sabemos que le va a pegar en cualquier momento a la compra de trigos para poder hacer la molienda, para obtener el harina, tomando en cuenta de que todas las, todas las harinas panificables requieren de trigos duros que son totalmente que vienen del extranjero. O sea, que se va a poner complicada la situación, pero se viene, se viene una buena temporada para la industria panificadora. Ya, como usted ha escuchado en Oliverio, estamos hablando de que se viene el frío, estamos hablando de que se antoja un panecito, estamos hablando también de una temporada en donde se vende el pan de muerto, una tradición en nuestro país. ¿Cómo nos va a ir don Oliverio Cruz Gutiérrez, delegado de Canaimpa en, en Michoacán? Mira, regularmente yo, yo creo que todos ustedes van a ser testigos de la gran demanda que hay en cuanto al pan de muerto. Somos a la hora de cuatro millones de, de, de michoacanos y no hay uno que no se coma una pieza de pan de muerto. ¿Por qué? Porque aparte de la tradición tan importante, también en las panaderías dejamos de hacer las conchas y todo el, todo el demás pan dulce. ¿Por qué? Porque nos vamos a la tradición tan importante, tan, ahora sí, ancestral y sobre todo de, de, de tanta veneración y de respeto por los muertos que tenemos aquí en, en la cultura michoacana que, que realmente es un evento muy bonito, al cual nos sumamos y somos parte de él. Entonces esperamos cuando menos cuatro millones de piezas que se consuman en, en la temporada y sabemos nosotros que prácticamente con la feria del pan, pues arranca la temporada del pan de muerto para las panadas tradicionales.